Ella ya ha logrado la clasificación al Mundial, si ganamos ahora campeona sudamericana es mucho mejor. Va a sacar Beatriz para el equipo brasileño. Saca Beatriz. Punto para el equipo de Brasil, no pudo controlar bien, no puso bien los brazos. Vamos Rafaela, que te necesitamos. Beatriz juega con la pelotita, allá va la brasileña sacando, Rafaela Camet, Diana González, toca cortito Lisset Sosa, había toque de la brasileña, punto peruano. Punto para Perú, 17 para Brasil, 16 para Perú, va a sacar Diana González. La vieron equivocarse hace un rato a Rafaela y le volvieron a sacar de inmediato. Así es, aparte es una cosa estar fuera y hablar, que estar allá adentro. Ahora que le vuelvan a sacar a la Líbero. Punto peruano de Diana González para el empate, 17 a 17. Vamos Perú, es Panamericana desde el Divos. Está atacando el equipo brasileño. Buen mate, punto brasileño. Era muy buena la idea de la chiquita, sacarle corto, meter en dificultad la recepción brasilera. Viste que llegó, pero la levantada fue tan buena que igual le hicieron el punto. Saca Brasil, va Lisset Sosa, Diana González. Desde atrás le pega Diana González, la pelota del campo peruano. Lisset, Diana, Rafaela. Ahí está salvando Brasil. Bien, María Costa, punto brasileño, 19. Lo sacaron de abajo la brasileña. Sí, a Rafaela la tienen bien medida. No la dejan tranquila ni una pelota. Todas están ahí, la tocan, la defienden, la bloquean. Gabriela va a sacar para Brasil. Allá va Gabriela. Salva bien Rafaela Camet. Un bloqueo tremendo de las gigantes brasileñas. 1,87 metros tiene la jugadora brasileña. Punto para Brasil 20, para Perú 17. Imposible pasar. Sol, Diego, Brasil 20. La pega para el bueno. No, 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 no. Es esta de aquí, para que puedan jugar rápido. Y los aéreos, abríenme nomás los aéreos. Vamos, vamos, vamos. Un bloqueo. Ya, mete las manos. Ok. Vamos, 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 vamos. ¡Dos, tres, seis, más! ¡Bien, no, 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 no! ¡Bien, no, no, no! Continúa este tercer set 20, Brasil 17, Perú. Acá Brasil desde el fondo. Con el número 12, Gabriela, María Costa, Diana González. Violento mate de nuestra zurda, Lisset Sosa, punto peruano. Punto para Perú, 18 para Brasil 20. Y va a sacar al fondo, Carlita Torres. Vamos Carla, va a sacar Carla para Perú. Atención, 20, 18, Priscila. Ahora por la izquierda, buen mate, salva Lisset, Diana, Caribet y Yescas. La pelota por la izquierda de nuevo. Bloqueo peruano de Claribet. Punto para Perú, 19, 20 para Brasil. Bien, Caribet ahí, la bola anterior tiene que saltar antes, más rápido. Estar con el brazo arriba para esperar la levantada y atacar rápidamente. No, 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 no. Ahí está bajo la zona, ya está ahí ya está. Ahí, aportanlo así, un poco más agresivo para que ellas se encuentren en la cara. Ya, vamos, vamos, vamos. Ahí está muy bueno loco ahí, que es el buen de bloques. Vamos, dos, tres, tres. 20-19 adelante Reflectivo brasileño A ver, en el primer set también la diferencia era similar Brasil llegó a 20 Pero uno no había llegado todavía Está pasando lo mismo, yo creo que si ganamos este set Tenemos ya el 80% del campeonato Va a sacar Carlita Torres Ahora viene la pelota para Priscila Contro a Geldes El mate afuera Punto para el equipo de Brasil Es impresionante la libero-brasilera que llega a todas las pelotas Ahí está, va a sacar desde el fondo el equipo brasileño Con Samara Toca a Claribelle, es que es muy suavecito La pelota es de vuelta al campo peruano María Costa, Diana González, Rafael Acamez Bloqueo tremendo de Brasil Le bloquean todas a Rafael, ¿no? Tiene el bloque bien armado ahí en su posición Es difícil pasar 22-19 Al fondo Samara Acá Samara Salga apurada, Diana devuelve Rafael Acamez Punto para Brasil Punto para Brasil Déjame agradecer a mi amigo Ricardo Cerrón de Teatrón Que también nos está apoyando 23 para Brasil 19 para Perú Va el saque María Costa Vamos, vamos Perú Diana González Lisset Sosa Buena claridad Así es Así se le pega 20 para Perú 23 para Brasil Tercer set El primero lo ganó Perú 27-25 El segundo Brasil 25-12 Este tercero va 23-20 Ahí nomás Vamos Lisset Saca Lisset Priscila Tremendo mate Bien Vivian Diana González Vivian Bloqueo de las torres brasileñas Y punto para Brasil 24 Lo que pasa es que la chiquita Yescas Está pasando siempre Perdón, así que va ella Pasa siempre Tiene más confianza y le da Pero también estaba Rafael al otro lado Libre Sin bloque Ha entrado Isabela Va a jugar Isabela Desde el fondo para Brasil Allí está Isabela Le pega con mano derecha Ahí está Diana González Rafael Acameta Fuera dice El del piso 25-20 25 para Brasil 20 para Perú Terminó el tercer set Hacemos una pausa Y estamos de vuelta Con el cuarto set Tenemos con Trimbo Perano Para alargar a un quinto Reza